Producciones El Pollo presenta... Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomateman Está nieveando Se dice nevando Nieveando de nieve O sea, caer nieve del cielo Nievear Sí, se dice nevar Nievear está mal dicho Vale, da igual Salgamos fuera a jugar con la nieve Vale ¡Me he hundido! Estoy atascada, no puedo salir Tomate, ayuda Voy ¿Qué pasa? ¿No puedes sacarme? ¿Y qué esperas? Solo soy un tomate No tengo tanta fuerza Para eso tendría que ser ligeramente más fuerte que un tomate normal Pero tranquila, iré a buscar ayuda Esto parece un trabajo para... Tomateman Él era un tomate normal y forestal Hasta que un día Le cayó un cubito de hielo encima Au Y se convirtió en... Tomateman 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 Un tomate con los superpoderes de un tomate ligeramente más fuerte Ahora tengo una fuerza ligeramente superior a la de un tomate normal Y puedo usar estos superpoderes para ayudar a la gente Él es un tomate que tiene poderes de un tomate ligeramente más fuerte Él es un tomate que tiene poderes de un tomate ligeramente más fuerte Por mis tomates Parece que esa zanahoria necesita ayuda Socorro, necesito ayuda Esto parece un trabajo para... Tomateman No temas ciudadana, he venido a salvarte Oh, ¿quién eres, misterioso desconocido? Soy Tomateman Un tomate con los superpoderes de un tomate ligeramente más fuerte ¿Puedes sacarme de aquí? Claro que puedo Soy ligeramente más fuerte que un tomate normal Muchas gracias Tomateman Me has salvado la vida, te estaré eternamente agradecido No me des las gracias, solo cumplo con mi deber Y ahora, si me disculpas, me necesitan en otro sitio Tomateman ¿Qué me he perdido? Tomate te lo has perdido, había un superhéroe y me has salvado Me pregunto si lo volveré a ver No sé, pero tengo la sensación de que cada vez que alguna hortaliza necesite ayuda Tomateman estará ahí ¿Descubrirá Zanahoria la identidad de Tomateman? ¡Descúbrelo en el próximo episodio de Tomate y Zanahoria! Tomateman Un tomate con los superpoderes de un tomate ligeramente más fuerte